Gracias a Dios por todo, les invito, amados hermanos, a que oremos. Señor, te damos gracias. Tú eres bueno, Señor, y siempre podemos confiar en Ti. Y te damos gracias porque así ha sido siempre. Tú siempre estás con nosotros. Te agradecemos, Señor, y rogamos que a través de este tiempo en el que estaremos meditando en Tu Palabra, Tú, Señor, atiendas a nuestro corazón, recibas la honra y la gloria, y que nos bendiga, Señor. Para ello pedimos Tu bendición, pedimos Tu permiso, pedimos, Señor, Tu presencia. Pedimos que Tu Santo Espíritu nos dirija y nos respalde, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Y, bueno, la Palabra de Dios nos habla de muchas cosas que tienen que ver con nuestra vida, ¿verdad? El tema principal, el tema por excelencia, es la salvación, ¿verdad? Ese es el objetivo. Pero mientras estamos caminando por esta vida, pues Dios nos provee, Dios nos sana, Dios nos cuida, Dios nos guarda, Dios nos da sabiduría, ¿verdad? Como dice este versículo de Santiago, porque necesitamos de todo eso en nuestra vida, ¿verdad? Para nosotros, para nuestro ser interior, para la provisión que necesitamos, el trabajo, para todo. Y los temas que toca la Palabra de Dios son todos, todos muy importantes, porque en todo podemos ver la mano de Dios, en todo, ¿verdad? Gracias a Dios. Y Santiago, hermanos, es una persona que a mí en lo personal me gusta mucho como escribe, es, Santiago es hermano en la carne del Señor Jesús, ¿verdad? Medio hermano. Y él tiene este testimonio que imprime en su carta, porque él es una persona que no cree en el Señor Jesús, sino hasta después de la resurrección. Ya cuando el Señor Jesucristo resucita, ¿verdad? Es cuando lo vemos ya, ¿verdad? Integrado al cuerpo de Cristo, integrado a la iglesia, trabajando para el Señor. Y él fue también el pastor de la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Pero todo eso se dio, todo ese cambio se dio a través de la resurrección del Señor Jesús, cuando él realmente se dio cuenta que Jesús era el Hijo de Dios, ¿verdad? Y gracias a Dios porque tuvo esa oportunidad, aunque ya no pudo tener esa comunión, ¿verdad? Con el Señor Jesús de manera, este, pues tangible, ¿verdad? Como seres humanos. El Señor Jesucristo ya se había ido. Pero él plasma, hermanos, en esta carta, las cosas de la vida cristiana de una manera muy firme, de buena manera muy, muy tajante, ¿verdad? El último versículo que leímos, pues, nos hace temblar un poquito, ¿verdad? Cuando él dice, no piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, ¿verdad? Todos queremos recibir bendiciones de Dios porque todos necesitamos, ¿verdad? Gracia de Dios, provisión de Dios, sanidad de Dios, cuidado de Dios, todo lo necesitamos. Pero la palabra de Dios a través de Santiago nos dice que hay personas, ¿verdad?, que no pueden recibir o que no reciben cosas del Señor, pues, por diferentes razones. Por eso el Señor a través de Santiago nos invita para que nosotros podamos buscar a Dios siempre y si tenemos algún problema, alguna dificultad para hacerlo, que le pidamos a Dios sabiduría, es decir, que nos dé entendimiento, que nos dé el querer, que nos dé el hacer, que nos dé la emoción, que nos dé el cariño, ¿verdad?, por las cosas de Dios para que nosotros podamos hacerlas. Gracias a Dios. Y en medio de esto, hermanos, cuando nosotros estamos viviendo nuestra vida cristiana, pues, necesitamos, como la palabra de Dios nos enseña, el poder ser la luz del mundo, el poder ser la sal de la tierra. ¿Cómo podemos hacerlo si como seres humanos somos igual que todos, ¿verdad?, en esta situación tan difícil, en la que oramos continuamente porque haya trabajo, oramos continuamente porque haya sanidad, ¿verdad?, en estos tiempos tan difíciles en que cualquier persona, ¿verdad?, puede contagiarse de este virus, aun cuando se cuide mucho, ¿verdad?, porque está en el aire. Así que damos gracias a Dios por los cuidados que Dios tiene, ¿verdad?, para cada persona que ha pasado y está pasando por esta situación. Gracias a Dios. Y todos, aunque seamos cristianos, también adolecemos de eso. Tenemos, necesitamos ese cuidado de Dios, ¿verdad?, para nuestra salud, para nuestro trabajo, para nuestra familia, para todo lo necesitamos. Y, pero a los cristianos, amados hermanos, Dios nos pide de una manera especial que seamos la luz del mundo y que seamos la sal de la tierra, ¿verdad? Y algo muy especial que Santiago nos marca aquí, ¿verdad?, en el versículo número 2, capítulo 1, dice, hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿verdad? Es decir, Santiago dice, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las dificultades, cuando vengan las enfermedades, cuando vengan las situaciones difíciles, no las desechen, no se enojen, no se molesten, sino acéptenlas, y además dice, con gozo, pero además dice, con sumo gozo, ¿verdad? Casi, casi brinquen de alegría porque están teniendo un problema, porque están teniendo una dificultad, porque alguien les hizo el feo, porque se enfermaron, porque falta el dinero. Dice, dice Santiago, tómenlo como una oportunidad, ¿verdad? Dice, una magnífica oportunidad para gozarse en el Señor. ¿Quiénes pueden entender esto? Los hijos de Dios. ¿A quiénes se lo dice? A los hijos de Dios. Y Santiago, yo lo veo escribiendo esto y pensando en su propia vida, ¿verdad? ¿Cuántas oportunidades despreció él de gozarse en el Señor? Comiendo en la misma mesa del Señor Jesús, durmiendo en la misma casa donde durmió el Señor Jesús. Escuchando, ¿verdad? ¿Cuántas predicaciones, cuántos estudios de la Palabra de Dios, cuántas sanidades vio Santiago a través de su vida, ¿verdad? Viendo a su hermano, ¿verdad? Haciendo la voluntad de Dios. Sin embargo, la Biblia dice que la familia del Señor Jesús le decía a las personas, no le hagan caso, está loco. ¿Verdad? Ese era el pensamiento. Despreció muchas oportunidades para gozarse en el Señor. ¿Verdad? ¿Cuántas veces nosotros hacemos eso cuando le decimos a los demás, ¿qué tanto vas al templo? ¿Verdad? ¿Por qué? Ya mejor ve que te haga el pastor allá un lugar ahí, que te ponga una cama, ¿verdad? ¿Qué tanto haces ahí? ¿Verdad? Nos comportamos de la misma manera y despreciamos las bendiciones que Dios nos da. ¿Verdad? Y lo veo a Santiago. Y lo veo después ya convertido, ¿verdad? Tratando de plasmar de una manera muy firme, por eso lo digo, el sentimiento que él tiene de que las cosas de Dios son lo mejor. Son lo mejor. Que nos gocemos. Porque cuando hay una prueba, cuando hay una dificultad, amados hermanos, cuando hay una enfermedad, cuando hay una situación difícil, eso es una magnífica oportunidad, amados hermanos, para poder decirle, Señor, aquí estoy, ayúdame, pero haz conmigo tu obra, haz conmigo lo que tú tienes preparado para mí, para que a través de esta prueba, para que a través de esta dificultad, Señor, yo pueda glorificar tu nombre y pueda gozarme en ti, y pueda disfrutarlo también. ¿Verdad? Son algunas de las palabras, de los consejos que le doy a mis hermanos que actualmente están enfermos y leídos, disfrútenlo, disfrútenlo. La palabra disfrutar lo quiere decir, sáquenle provecho. ¿Verdad? Pónganse a cantar, pónganse a orar, pónganse a leer un libro, pónganse a analizar las cosas que el Señor nos dice, de una manera que podamos aprovechar ese tiempo bien, contentos, gozosos. Saben ustedes que el Señor se encarga de todo, ¿verdad? Él es el que nos sostiene, ¿verdad? De acuerdo al último coro que cantamos, que es hermoso, Él es el que nos fortalece, Él es el que nos da paz, Él es el que nos da gozo, Él es el que nos levanta, Él se encarga de todo, pero lo único que pide es que, buscar primeramente, el reino de Dios y su justicia. Pero tenemos que entenderlo, hermanos. Por eso, hay cosas, amados hermanos, que nosotros tenemos que hacer, no para nosotros propiamente, porque Dios se encarga de nosotros, sino para que nosotros, a través de esas situaciones por las que estamos pasando, podamos ser, como dice el Señor Jesús, la sal del mundo, la luz del mundo y la sal de la tierra, ¿verdad? Así que, ¿de qué manera podemos nosotros impactar la vida de las personas que nos rodean? ¿De qué manera? Y hay un versículo, amados hermanos, en Romanos, capítulo 10, versículo 10, que dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este versículo, amados hermanos, nos está hablando de dos cosas, de dos partes, para que nosotros podamos ser eso, la luz del mundo y la sal de la tierra, ¿verdad? Al mismo tiempo de disfrutar, al mismo tiempo de gozar la situación por la que estamos pasando, dejando las cosas en la mano de Dios, confiando en Él, esperando en Él, ¿verdad? Pero haciendo nuestra parte como cristianos, como hijos de Dios. Así que, la primera parte dice, con el corazón se cree para justicia. Y esto habla, amados hermanos, de lo que nosotros estamos teniendo adentro. Cómo el Señor nos sostiene a nosotros, ¿verdad? A través de la oración, a través de nuestra fe, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través del ayuno, a través del venir y congregarnos. es alimento para nosotros, para que nosotros estemos fortalecidos en el Señor, para que nosotros nos gocemos en el Señor, ¿verdad? Pero, eso no lo ve la gente, la gente lo ve, nos ve cuando estamos afuera, ¿verdad? No nos ve cuando estamos aquí. Eso es para nosotros, hermanos, por eso venimos, para alimentarnos del Señor, para gozarnos en el Señor, para disfrutar al estar juntos en la presencia del Señor. Gracias a Dios. Y la segunda parte, amados hermanos, dice que con la boca se confiesa para salvación. La boca es una figura que utiliza el Señor para referirse a lo que sale de nosotros, ¿verdad? Nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestra forma de comportarnos, todo lo que salga de nosotros, dice, eso es para confesar, dice la palabra del Señor aquí, que dice con la boca se confiesa para salvación, que somos salvos en el Señor, ¿verdad? Esto se me figura algo muy hermoso para hablar, por ejemplo, del bautismo, ¿verdad? De estas dos, el cambio interno que Dios ha hecho se manifiesta en un testimonio externo. De tal manera, amados hermanos, que a través de estos dos puntos el Señor nos permite no solamente que Dios nos impacte a nosotros, sino que también a través de nuestra vida nosotros podamos impactar a los demás. Gracias a Dios. Lo que la gente no se da cuenta es, ¿qué tanto ora usted? O si ora, o si lee la Biblia, eso es de usted, adentro de usted. Pero lo que sí ve la gente, amados hermanos, es, ¿cómo usted practica lo que oró? ¿cómo usted practica lo que leyó en la Biblia? ¿verdad? Eso sí lo ven, porque de alguna manera se refleja, ¿verdad? En palabras, en comportamiento, por eso, Gálatas 5, amados hermanos, son versículos que todos conocemos, que nos enseñan la palabra de Dios, que nos habla acerca de cuál es la manifestación, cuál es el resultado de lo que nosotros tenemos aquí adentro. Y la palabra de Dios dice en Gálatas 5, 22 y 23, que el resultado es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es el fruto, dice el Señor, por lo tanto, lo ven, ¿verdad? Un arbolito, un árbol frutal, mientras no tenga fruto, pues no se ve nada, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que adentro no esté trabajando, ¿verdad? La naturaleza de ese árbol para que después salga una flor y después salga un fruto, ¿verdad? Mientras está trabajando eso, nosotros no vemos más que un árbol, ¿verdad? Que adentro tiene vida, tiene sabias, lo que sea, pero no lo vemos. Pero cuando empezamos a ver que la florecita sale o empezamos a ver que el fruto sale aunque sea chiquito, ah, decimos, este es un árbol de mango, ¿verdad? O este es un árbol de naranjas, ¿verdad? Aunque ya lo sepamos, pero hasta que vemos el fruto allí, ¿verdad? Lo confirmamos. Por eso, amados hermanos, dentro de todo esto que nos presenta el Señor como el fruto del Espíritu, ¿verdad? Que es lo que las personas ven, hay una que es muy importante y se llama paciencia. ¿Qué tan paciente es usted? ¿Es paciente o es impaciente? Y no solamente para con las personas, no, sino que el punto es, ahorita es, ¿qué tan paciente es para con las situaciones que le pasan? ¿Verdad? La paciencia, amados hermanos, es un sinónimo de confianza. Ser una persona paciente es porque está confiando, es porque está esperando en el Señor, ¿verdad? Es porque está diciendo Señor, mi vida está en tus manos, pero porque mi vida está en tus manos, dice Santiago, debemos de gozarnos, debemos de deleitarnos, debemos de disfrutar ese tiempo, ¿verdad? En la presencia, en la presencia del Señor. Por eso, son esos dos puntos de Romanos capítulo 10, versículo 10, ¿verdad? En lo que nosotros tenemos adentro, amados hermanos, tenemos que expresarlo a través de nuestra boca, es decir, a través de nuestros hechos para que nosotros confesemos a los demás que somos salvos. Y algo que ven las personas de manera muy prioritaria es nuestra paciencia. Porque las personas saben si usted está enfermo, pero lo ven alabando a Dios. Entonces, le preguntan, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Verdad? ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? ¿Verdad? Que es otro de los sinónimos de paciencia? ¿Verdad? ¿Cómo puedes estar contento? ¿Cómo puedes estar cantando? ¿Verdad? ¿Cómo puedes estar así como si nada tuvieras? ¿Verdad? Cuando sabemos que realmente tienes un problema serio. Y eso se llama paciencia. Pero, amados hermanos, la paciencia también tiene dos partes. Una parte es la paciencia de la persona por su propia personalidad. Decimos, eres una persona muy paciente, porque así es, ¿verdad? Así lo hizo Dios. Pero, la paciencia de la que habla Santiago, amados hermanos, es la que proviene de la presencia de Dios en el corazón, es decir, porque el Espíritu Santo está dirigiendo su vida. Y por esa razón, la persona puede deleitarse en el Señor. Por eso, amados hermanos, lo que Santiago nos está diciendo a través de estos versículos, es que la paciencia, amados hermanos, es un privilegio de los cristianos. es un privilegio de los cristianos. La paciencia se refleja en que a pesar de la situación, nos mantenemos en comunión con Dios. Esperamos en Dios, confiamos en Dios, nos deleitamos en Dios, en medio de la situación, porque la palabra de Dios nos enseña que es allí, en la prueba, en la dificultad, donde nosotros podemos obtener esta característica tan especial de los hijos de Dios, que es la paciencia. ¿Verdad? la paciencia nos permite salir adelante, la paciencia nos permite evitar el pecado, evitar la indiferencia, la paciencia nos permite someternos al Señor y entonces poder disfrutar lo que el Señor nos dice. Salmos, amados hermanos, en su capítulo 40, nos habla acerca de cómo el Rey David enfrenta las situaciones difíciles teniendo como arma principal la paciencia que proviene del Espíritu. Las pruebas, dice David, nos permiten dar testimonio de la obra de Dios en nuestra vida, porque cuando las personas saben que tenemos problemas, pero ven nuestro gozo, pero ven nuestra paz, pero ven nuestra paciencia, entonces, dice David, ellos también, las personas que nos ven, temerán y confiarán en Jehová. Por eso, las dificultades, ¿verdad?, son un elemento importante que Dios permite, amados hermanos, en nuestra vida, porque es a través de nosotros y de las situaciones que vivimos que podemos impactar también la vida de los demás. Esta palabra que utiliza el Rey David ser testimonios de la obra de Dios en nuestra vida, la usa también Santiago. Aquí, en el versículo número 4 del capítulo 1 de Santiago, dice, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. por eso, la pregunta es pertinente, ¿qué tan paciente es usted?, ¿qué tan impaciente es usted? ¿con nuestra forma de ser hemos procurado que la obra de Dios se haga completa en nosotros, lo que Dios quiere hacer en nosotros en medio de esa situación? o por nuestra forma de ser no hemos permitido que Dios trabaje con nosotros de tal manera que al terminar esa prueba hayamos avanzado un escalón más. Dios quiere que nosotros disfrutemos nos dice a través de Santiago nos deleitemos aceptemos esos problemas con sumo gozo de tal manera que el nombre de Dios sea glorificado a través de nosotros de tal manera que nosotros podamos pasar por esa prueba en victoria ¿verdad? dándole al Señor la honra y la gloria sometiéndonos al Señor aceptando su voluntad y siempre dándole a Él la honra y la gloria Él se encarga de todo lo demás pero necesitamos nosotros amados hermanos estar conscientes que nuestras palabras en medio de una dificultad pueden llegar a lastimar un corazón o pueden hacer que un corazón se enfríe ¿por qué? porque nosotros pensamos que por nuestra situación que por la condición que estamos pasando tenemos el derecho de quejarnos tanto que no no se ve nada de fe en nosotros ¿verdad? o de lastimar o de ofender a los demás porque nosotros somos los que estamos sufriendo y los demás no ¿verdad? que los demás tienen que estar completamente al tanto de nosotros porque nosotros somos los que estamos pasando por esa dificultad ¿verdad? y tenemos ese derecho ¿verdad? de hablar lo que querramos cuando dice Santiago debe de ser al contrario cuando estemos en cualquier dificultad dice es cuando nuestra mente y nuestro corazón deben de estar más al tanto de que el nombre del Señor sea glorificado porque se trata amados hermanos de impactar la vida de los demás a través de la paciencia que solamente Dios provee cuando se termina la paciencia amados hermanos es porque de alguna manera nuestra dependencia de Dios o con Dios ha bajado ha disminuido o se ha terminado por eso el Señor a través del Rey David nos dice en su versículo número uno que no sabemos cuánto tiempo necesitamos orar por alguna necesidad pero que mientras esperamos pacientemente ¿verdad? esta es una palabra que utiliza el Rey David dice mientras esperamos pacientemente en la oración dice Dios se inclina su rostro hacia nosotros y escucha nuestro clamor Dios nunca duerme ¿verdad? siempre está al pendiente pero nosotros dice Santiago y dice David tenemos que estar atentos para que lo que nosotros hacemos glorifique el nombre de Dios pero también sea de bendición para las personas bendito sea el nombre del Señor en su versículo número dos de capítulo cuarenta de Salmos David dice amados hermanos que cuando clamamos a Dios y esperamos en él pacientemente ¿verdad? dice somos sacados del pozo de la desesperación y de los dos cenagos hay problemas muy fuertes muy difíciles ¿verdad? que hacen que la persona se sienta sola se sienta intranquila se sienta desesperada pero la palabra de Dios dice que cuando nosotros esperamos en él cuando le buscamos cuando clamamos a él pacientemente ¿verdad? él nos saca de ese pozo de la desesperación y también dice pone nuestros pies sobre peña y endereza nuestros pasos pero en relación con lo que Santiago nos enseña el versículo número tres nos dice que cuando clamamos a Dios y esperamos en él pacientemente dice el rey David Dios pone en nuestra boca dice un cántico nuevo alabanza a nuestro Dios por eso amados hermanos cuando está usted pasando por algún problema alguna dificultad usted se deleita en el Señor usted canta al Señor algunos dicen ¿cómo voy a cantar si no ves que estoy pero es lo que el Señor nos enseña trata de de ayudarnos de poner en nuestra mente y en nuestro corazón que no hay nada mejor que deleitarnos en el Señor deleítate a sí mismo en Jehová y él concederá las peticiones de tu corazón hay esas enseñanzas podemos decir hay esos secretos que están en lo que el Señor dice porque hay una razón por la cual lo dice él promete estar con nosotros siempre pero nosotros debemos estar en esa misma sintonía de lo que la palabra de Dios nos enseña para que nosotros podamos pasar lo que sea pero con la ayuda de Dios ¿verdad? si tú no has de ir conmigo dice el salmista Señor no perdón Moisés si tú no has de ir con nosotros no nos saques de aquí pero cuando Dios va con nosotros amados hermanos podemos pasar cualquier desierto cualquier dificultad con su bendición amados hermanos que Dios nos ayude que la obra de Dios sea completa dice Santiago en el versículo 4 que no falte nada que estemos pasando por ese problema por esa dificultad pero que Dios esté en nosotros ayudándonos trabajándonos haciéndonos ver las cosas para que nosotros podamos decir Señor muchas gracias por lo que has hecho muchas gracias por lo que permites muchas gracias por lo que nos das en nuestra vida ¿verdad? que Dios nos ayude que Dios nos permita a estar siempre gozosos así dice el Señor en Tessalonicenses estar siempre gozosos que Dios nos bendiga amados hermanos